y y y y y muy buenas a todos bienvenidos al canal de roma dolorosa bienvenidos a este canal bienvenidos al canal de margo champions en el día que mi primer vídeo aquí o sea perdonad la iluminación no sé cómo mejorarlo pero bueno poco a poco la iremos mejorando y vamos a ver cómo derrotamos con el profesor bruce banner alias hulk vale por cierto no os acostumbréis a estas fundas porque sólo las tengo por julk porque julk es mi personaje favorito vale igual no es el mejor personaje del mundo por eso elegido como villano a el reino que leemos lo que hace soy rino tiro cosas abajo a eso me dedico eso es quien soy 1 de plan 2 de ataque vale voy a intentar en esta primera partida cuando todas las cartas van enfundaditas está la funda barata esta le toca hacer un fundado doble que el fundado doble es poner la funda barata en por debajo pues primero obviamente pues por cuando queremos cambiar el aspecto y tal pues podemos hacerlo vale vamos a empezar a barajar empezamos a barajar ya os digo no intentaré que sean las mejores partidas del mundo porque no soy el mejor jugador del mundo de margaret champions de hecho este es el mazo predefinido porque sinceramente yo digo julk no es de los mejores personajes que hay intentaré ya de mejorar tanto las build de cartas como pues las partiditas esta partida ya os digo francamente muy sencillita julk es básicamente pegas y recibes hostias o sea ni más ni menos y nada más bueno por cierto de vez en cuando vais a ver alguna sombra que es la gata que se me cruza por todos los lados porque hace lo que le da la gana es que ya es así es así mira veis ahí está la gata venga hemos invocado a la gata en ataque vale aquí tenemos preparado el mazo de hulk por cierto soy un poco raro a la hora de jugar y os explico el por qué todo el mundo pone el chisme aquí y yo sinceramente me siento un pleno agobiado espero que no os moleste vale porque me gusta jugar amplio me gusta poner el héroe por aquí para poder poner las mejoras por aquí abajo vale aquí poner aliados y lo que poner lo que está sacando el desgraciado este de la vida y donde pongo el mazo diréis pues para otro lado para ahí vale voy a intentar que se vea un poquito más y ahora hacemos lo propio con el mazo de villano de reino a ver esto se puede hacer con más montones y tal y cual y toda la pesca todo lo que quieras pero yo sinceramente de cuando jugaba mayor gracia con tres montones lo hacía con 6 con 8 dependiendo de cómo tuviera el día pero es que no me quiero enrollar yo en una cosa como es esto del barajar que este embarajamiento es básicamente para que las cartas no sufran y sin más no tiene otra historia porque después le puedes dar un bonito por aquí chimpumpín chimpampón chimpumpín cortamos por cierto esta funda de digo que son baratas porque por lo que me valen 800 de éstas me vale una funda de éstas así que dicho esto vamos a ver el plan o plan vale allanamiento el rino está atacando unas instalaciones de chile contenidos reino 1 2 y 3 no 3 es para jugar el modo experto por lo tanto reino 3 no está conjunto de encuentros normales y del reino un conjunto de encuentros modular recomendado amenaza de bomba vale básicamente pues es lo que este está metido está metido rino 1 rino 2 pues pone 2 rino 2 rino 2 rino 2 y rino 3 es para jugar vale verdad si quieres jugar el experto quitas el reino 1 y lo cambias por rollo rino 2 y rino 3 está metido normal está metido en encuentro de amenaza de bomba y está metido en la obligación de hulk del profesor banner vale nosotros como profesor bruce banner paseamos cuando de repente hemos oído un sonido sonido de rino atacando unas instalaciones de chile avanzamos al plan rino pretende erribar los muros del complejo y robar un cargamiento de vibranium tenéis que detenerlo si se completa esta etapa los jugadores pierden la partida vale importante así que comenzamos y bienvenidos al du 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 perdonad tenía que hacerlo soy medio idiota sí pero es lo que hay empezamos con una carta una mano de 5 o 2 3 4 5 y robamos una carta y descartamos una carta como profesor bruce banner vale fuerza limitada no está mal me gusta inflige cuatro de daños se ha pagado este corte estas nos viene muy bien porque además tenemos la fuerza limitada la mansión de los vengadores por cierto esta carta la tengo mal fundada la mansión de los vengadores ni más máximo en el jugador agota la mansión y robó una carta juega esta carta poniéndola bajo el control de cualquier jugador máximo de una por jugador intervención evento vale creo que bueno robamos una carta por bruce banner y nos descartamos de una que sinceramente a ver mi idea es jugar esto con esto y después estas dos me gustaría jugarlas pero no me va a dar para todo así que me va a descartar de cualquiera de las dos a descartar la más en los vengadores bueno las cartas de descarte está para allí bueno voy a ponerlo de revés y todo va a ponerlo de revés así así se ve un poquito mejor porque francamente ver el mazo pues sin más vale pues lo dicho nos cambiamos a hulk vale hulk tiene 18 de vida y rino tiene 14 de momento y vamos a empezar repartiendo mandobles con fuerza ilimitada que nos da tres recursos los tres recursos utilizamos para la patada doble voladora que hacemos cuatro de daño a un enemigo y se ha pagado este recurso con con puños como lo hemos hecho robamos una carta así que le hacemos los primeros cuatro puntos de daño lo cual le dejamos ya en 10 robamos una carta ay qué bobada hice a no no hice una bobada perfecto 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 vale robamos una carta máximo dos por más o el número de recursos generados por esta carta se duplica al pagar el coste de una carta de agresividad roja esto nos da dos recursos si pagamos una de agresividad por lo tanto pagamos los dos recursos hoy jugamos la mejora que nos va generando energía roja vale generamos una de energía roja agotando la mujer ponemos un poquito más para aquí y con otro de energía y tenemos otro generador de energía roja vale y vamos a pegar con hulk de 3 así que se nos va a 7 en el primer turno no está mal vale damos turno colocamos todo aquí robamos sin cuatro cartitas uno dos tres cuatro como hulk me interesa sobre todo siempre el tema de quedarme sin cartas en la mano o sea jugar todo lo máximo posible porque al final del turno tenemos que descartarnos la vale vamos a ver qué tenemos por aquí al rescate quitado de amenaza de un plan juego esta carta también a otro generador de recursos después voy a notar a que quita tanta amenaza del plan de momento no lo podemos hacer dos de éstas más perfecto el villano me ataca no defiendo y me pega de dos bueno perdón primero uno de plan hay por cierto y uno más de plan por por jugador perdón yo queríamos hacer trampas y uno más de plan por jugador mediano no me pega de dos y nada más para ponerlo de al revés para que veáis más los descartes de dos y nada más así que sólo me hace dos de a daño hay casi me hace daño a 16 de vida vale y juego una carta que es cuando se muestre el villano ejecuta el plan y es de 1 y 12 2 más de plan también está quitar de otras maneras algo de plan porque se me acaba de poner bastante plan de golpe y no me mola vale 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 quiero volver a jugar esto bueno podría jugar bueno esto ahora mismo no va a poder jugar porque tengo que ser después de que viene un ataque y me va a quedar sin cartas así que dos por dos cartas juego al rescate acción de héroe quita dos de amenaza de un plan así que quitamos dos de amenaza de un plan y otro generador de recursos con los otros generadores de recursos lo cual ya tenemos tres generadores de recursos ni tan mal ni tan mal vale le pego de tres lo que nos dejamos en cuatro de vida en cuatro de vida y damos turno bueno oye poco a poco yo creo que no estamos teniendo suerte de todo pero tampoco se nos está dando nada mal uno termina cuatro gustas vale vamos a que tenemos por aquí para matar ahora vamos empezamos a hacer púlpita el vigía de void bueno la respuesta obligada después de que el vigía entre un juego controlado por ti robo una carta de encuentro y aplícate sus efectos vale un generador doble de energía elige hasta tres enemigos distintos tres daña cada uno y esto que nos baje más barato vale de acuerdo el villano nos ataca no tengo dos respuestas para que nos atacan el villano nos atacan no defendemos nos pega de 2 y 24 nos pega de 4 1 2 3 4 pone uno de tap uno de plan siempre al principio siempre se me olvida y nos saca una carta explosión cuando se muestra esta carta si está en juego la amenaza de bomba reparte x de daño si está juego la amenaza de bomba no si la amenaza de bomba no está en juego esta carta ganar la verdad es decir que jugamos otra carta y nos sale control de multitudes plan secundario este sitio estaba rotado de civiles asustados si os enfrentáis a reino con tanta gente correrán grave peligro tenéis que poneros a salvo y con el crisis mientras este plan siga en juego no se podrá quitar la amenaza del plan principal o sea que tenemos este aquí tenemos a los dos planes pero tenemos a reino a golpe de caramblito entra con dos de plan y nos toca me quita la vida no se me quita la vida sí sí que no me hizo daño vale nos toca pues por dos recursos universales y uno jugamos el elitransporte es que no sé jugar al vigía después de que el vigía entre el juego controlado por ti roba una carta de encuentro y aplícate sus efectos como ésta no la entiendo no la voy a jugar pero sí que va a jugar la palmada tronadora vale jugando al vigía que lo que hace es inflige 3 de daño a cada uno de los enemigos que yo elija pone enemigos y enemigos por lo tanto no tiene que ser esbirros así que los 3 de daño de aquí y uno de aquí lo bajamos a cero de vida y pasamos a la siguiente etapa que es reino 2 vale vamos a leer reino 2 que nos dice a ver si lo logro que se enfoque bruto criminal cuando se muestra esta carta busca el plan secundario a ramblar con todo en el mazo de encuentros y en su pila de descartes y muestralo y barajar mazo de encuentros vale entra con 15 de vida 15 de vida ahí lo tenemos 15 de vida y tenemos que buscar a ramblar con todo esperemos que no esté muy lejos vale metida amenaza de bomba a ramblar con todo vale a ramblar con todo cuando se muestre esta carta coloca uno de amenaza adicional sobre esta carta por persona el icono de riesgo reparte una carta de encuentro más en la fase de villanos vale es decir que esto entra con 3 de amenaza pero vamos con con hul la amenaza nos trae un poco al pairo de hecho ya estáis viendo que estamos sudando bastante de la amenaza lo único es que bueno se nos llena un poquito más la mesa pero no hay problema damos turno nosotros ni defendemos ni nada pues somos hul nosotros reventamos aquí 4 4 cartitas 2 3 4 vale ahora sí que nos venía bien la de la de quitar la amenaza cuando nos pegue fuerza imparable prepara jules es pagado el coste con fuerza robo una carta perfecto el laboratorio no nos vale para mucho lo que no vamos a generar salud infligen tanto daño a un enemigo como tu ataque inflige tanto ojo ojo que se le viene una galleta vale el villano pone uno de plan sobre el plan principal y nos pega no defiendo así que nos pega de 3 y nada 3 y nada vale o sea que nos pega de 3 nos deja en 9 de vida perdón para 9 en 9 de vida y juega dos cartas juega dos cartas que la primera es soy duro cuando se muestra esta carta dale al reino una carta de estado duro mierda para mí mierda para mí una carta de estado duro quiere decir que mientras tenga esto si le pegamos no cuenta pues nada la primera se nos hace pues se nos pone duro se nos pone duro mira que le venía una galleta buena y en la segunda vincula esta carta al reino entre el sueno y el legado cuando vaya a fingirse cualquier cantidad de daño al reino en vez de eso colcase daño sobre esta carta luego si hay al menos 5 de daño sobre esta carta descarta la piel brindada me cago en san todo me cago hasta en san todo el proyecto no dejó mi carta aquí me cago hasta en san todo la que nos acaba de liar vale pero es que ahora mismo me entra me entra a la duda va primero el accesorio que nos absorbe 5 de daño o el estado duro voy a jugar como que primero quito el estado duro vale al pegarle no le entra daño y ahora tengo que hacerle 5 de daño vale por dos las dos mejoras estas que son de fuerza preparo a hulk si preparo a hulk con con puños exclusivamente robo una carta vale robamos cara a cara elige en un enemigo es enemigo te ataca le damos 5 de daño vale creo que vale juego el transporte que me cuesta una menos y juego cara a cara el enemigo me ataca y me va a hacer 5 de daño yo no defiendo y me pega de 3 me estoy jugando mucho 3 y 25 claro es que pone elige un enemigo ese enemigo te ataca e inflige 5 de daño el enemigo lo cual quitaríamos ya esta mierda pero me hace 5 de daño 4 vale ya hemos quitado la piel blindada cariño se supone que yo no defendido aquí no pone que defienda simplemente que recono he recibido el año vale perdonar voy a gastar como en una de las acciones lo he pagado con otro coste voy a pagarlo así con esta y voy a enderezar una mejora porque porque si no ahora no puedo hacer esta dos veces vale que es golpe aplastante que puedes gastar recursos de puño para hacerle a para hacer tanto daño como como el ataque de mí de mi personaje como se lo hago dos veces le hago 6 de daño le hago 6 de daño le hago 6 de daño y le pego le hago 3 1 2 y 3 y no está bien la cosa eh no sé si cambiarme a alter ego que casi que sí me voy a cambiar a a a bruce banner vale y le doy turno voy a cambiarme a bruce banner porque porque necesito recuperarme un poco 4 de vida pegando 3 el de base es es hostia terrible vale robamos 5 cartas 2 3 4 5 y la verdad que si empezamos muy bien y se nos está torciendo vale recibes más 4 de vida ya me podía haber salido antes interrupción de héroes cuando realices un ataque básico patada doble voladora cara a cara uff uff vale el villano pone en plan de haber ponen plan 1 1 y 12 2 más de plan lo que lo tenemos ya en 6 o sea que lo tenemos que derrotar este turno sí o sí y juego a carta que nos juega cuando se muestra esta carta en alter ego esta carta gana oleada vale pues gana oleada cuando se muestra esta carta quedas confundido si ya estabas confundido gana oleada o sea que quedamos confundidos vamos sobre confunde la verdad es que la confusión creo que me da exactamente igual porque es sobre si vamos a hacer plan vale así que quedamos confundidos aquí la cartita por ciento no se está viendo y nos toca y ya es el turno de que digamos adiós al imbécil de reino vamos a ver compañeros tenemos que hacerle 6 de daño fácil primeramente cuando realices un ataque básico recibes más 10 de ataque para este ataque si has pagado el coste de esta carta exclusivamente con recursos de puño este ataque gana brutalidad ya me puede haber salido antes también vale pues uno para que me valga uno menos y 2 hacemos 3 y gano más 10 de ataque en el siguiente ataque básico que hagamos por ahí 10 de daño 3 para hacerle 4 de daño al enemigo si has pagado con recursos robo una carta y aturdes al enemigo por cierto antes creo que no lo aturdí porque está la segunda alguna vez que lo jugamos y tal vamos a ver cuánto daño le vamos a hacer queda aturdido me suena que antes no hemos jugado no lo hemos puesto el aturdido o es porque no hemos jugado tal y le quitamos 4 de vida 1 2 3 4 de vida nos siguen quedando cartitas que vamos a ver todo lo que podemos hacer de más voy a hacerle por 3 poner la mejora que recibo 4 de vida 1 2 3 y 4 y con un hulk con 13 de daño picamos a rino el cual queda 2 1 0 rino rino adiós queda derrotado así que partida con hulk no ha estado mal vale hulk ya os digo no es uno de los personajes que sean excesivamente buenos en el juego pero oye es mi personaje favorito de marvel y pues oye quería empezar con este ya os digo que hay personajes que molan un montón doctor strange tenemos por ahí capitán américa también mola bastante bueno la verdad es que hay muchos ojo de acón me gusta aunque no me parece un personaje excesivamente bueno pero en esta lucha de rino contra hulk de tochos contra tocho no siento mucho rino pero has perdido espero que os haya gustado si es así no dudéis en darle al dedo arriba me sacáis una sonrisa suscribiros si no estáis suscritos compartir este vídeo tenéis un amigo muy muy guay que digáis tío tienes que ver este vídeo de sí o sí y nos vemos en la siguiente agur pedúúr ¡Suscríbete!